Ahora, con Raúl Araiza, la vida está llena de altibajos, por eso el negrito Raúl Araiza le gustaría compartir sus experiencias, pero no a través ni de un libro que nunca ha leído uno o de una bioserie. Entonces, ¿cómo Raúl? Los deseos de Raúl Araiza de este 2022 son muy precisos y concisos, así lo compartió de primera mano. Yo siempre pido salud, suena trillado, pero sin salud no hay nada. Salud, que todos estemos más relajados. Hablo de que tomemos las cosas un poquito con más humor, no tan a pecho, me gustaría para todos. No quiero ser idealista y a mí me gustaría nada más seguir teniendo trabajo, buenos proyectos. Sin embargo, existe un proyecto próximamente donde podría dejar al descubierto pasajes de su vida que marcaron un antes y un después. Mira, yo tengo ya hace tiempo ganas de hacer un monólogo. Entonces, ahora se le llama stand-up monólogo, pero el monólogo armado y proyectado como tal. Me gustaría que me lo dijera el maestro Garcini, lo hablé con él, que es un maestrazo. Y es un poco, no tanto de mi vida, que puede ser aburrido, pero sí todos los procesos que he vivido. Desde padre, te casas soltero, te divorcias, reencuentras el amor, todo, todo, todo. Los excesos, no, si sales, entras. Puede ser de humor muy negro y eso es algo que me gustaría hacer. Incluso estaría latente la posibilidad de reunir el talento de él, de su hermano Armando y su madre Norma Herrera. Voy a hacer una serie, serie nuestra, con mi mamá y mi hermano. Oyeron, se llama El Doble. Hicimos el piloto y quedó increíble. Varios actores, amigos. Y es una historia que mi papá me dio hace años, pero la fuimos armando, cristalizando, se escribió, se hizo el piloto para la barra de comedia. Y hoy lo vamos a hacer en febrero nuevamente, el piloto, para arreglarle cosas. Pero es mi mamá Armando, o sea, mi mamá y sus dos hijos y además muchos amigos actores. No hay comediantes y no es una tragicomedia. Actores, no hay comediantes. ¿Por qué? Porque la comedia sí se hace con guión, o sea, con un libreto y se hace cronometrada, milimétricamente un actor se convierte en el mejor comediante del mundo. Claro, bien dirigido también, ¿no? O sea, no tienes que ser chistoso, sino que tienes que dar el parlamento exacto, el momento exacto y de acuerdo a la luz exacta y de acuerdo. O sea, entonces lo puedes hacer muy divertido con actores. Bien dirigido. Bien dirigido. Sí, claro, de acuerdo. Por ejemplo, acordándome, directores maravillosos, Héctor Suárez, lo que era... Claro. A ver, nosotros estábamos conduciendo en un momento del fin de semana y vamos a ver, es que es con Héctor... A ver, yo no, sí, lo vas a hacer. Y la dirección era espectacular. Eugenio Derbez también. Son gente privilegiada que sabe exactamente cómo... Mira quién te ha dirigido a ti. Sí, cómo hacerlo. Haytovich. Haytovich también, es un genio. O sea, porque se puede decir muchas cosas de Israel Haytovich. Él es el director de comedia de entrada de Televisa Network, de todos los canales de paga de esta empresa. Después tiene el único programa de comedia que tiene 20 años sin salir del aire. Sí, sí, exacto. Pero él, para mi gusto, para mi gusto, él no es gracioso, pero se sabe rodear de gente que sí lo es. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero su dirección también es... Y puede ser muy chistoso el sketch donde tú estás dirigiendo y él es serio y es como muy fijo en sus ideas cuando está haciendo su trabajo. Y Haytovich es un cuate que toda la empresa habla mal de él, le dicen feo esto y lo otro. Y el cuate es un éxito. Pero le vale, ¿no? El cuate... Yo no creo que le valga. Yo le invito al momento que cambió mi destino y en serio, pues a nadie nos gusta que nos estén jodo y jodo y critique y critique. Nos hacemos los fuertes de caparazón muy duro, pero finalmente a él, claro que le duelen las críticas. Es un talento. O sea, por ejemplo, yo soy mega criticado. ¿Tú crees que no me afecten? Claro que me afecta. No está padre. Pero no lo voy a notar. O sea, ¡ay, me critico! No pasa nada. Ya te haces de... Como con mantequilla, ¿no? Ok, pero sí, en el caso de él, el éxito, yo creo que a eso me refiero yo, le debe valer. Porque en Estados Unidos, ¿cómo ven su programa? Unos niveles de audiencia increíbles. Fíjate que lo vi hace poquito y me dijo que quiso pedir vacaciones en la empresa y que le dijeron, no, no te vas, no te vas a ningún lado en verdad. Porque él dirige, él conduce, él hace... Entonces, de entrada, tener la dirección de todos los programas que se generan para esa barra de esa empresa es muy fuerte. Tiene, obviamente, aliados que siempre han estado con él y que se encargan, pero siempre bajo la supervisión de él. Porque a mí sí me consta que él es de las personas que habla por teléfono, que checa. Yo nunca trabajé con él, trabajé con gente muy cercana y que trabaja actualmente con él. Y me ha tocado que en cenas, dos de la mañana, está hablando Jaitovich para ver lo de la siguiente semana y la programación. Ah, bueno, aquí, hola, 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 que aquí no tiene vida. Pero es un profesional. Ahora... Está bien padre eso. Ahora volviendo a Raúl Araiza. Al negrito. Ajá, exacto. Yo lo... De verdad, me encanta cómo es como conductor. Como actor, desde cadenas de amargura, de verdad, lo prefiero de conductor. Me parece que aporta muchísimo como conductor. Es muy carismático, pero yo le decía durante la nota a Adis que, según él, desde hace años, ya no quiere dedicarse a la conducción. Pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien, muy bien. Y seguramente por eso es que no se ha retirado. Pero desde que yo lo conocí a él cuando trabajaba con Carmen Armendariz, él se acercaba a nosotros a platicar y decía, es que no, es muy cansado. Y para ellos, al parecer, todos los días levantarse temprano durante tantos años se vuelve como un poco pesado. Sin embargo, pues es un modo de vida al día de hoy y lo hace bastante bien y le genera más trabajo. Ahora sí... No, sí es temprano. O sea, te quiero decir yo que llevo... Perdón que hable en primera persona, pero tengo 15 años haciendo la mañana. Es muy pesado. ¿Verdad que se vuelve a pesar a las 9 de la mañana? Pero antes era... Durante 10 años se entra a las 6 de la mañana. Bueno, pero yo, por ejemplo, disculpen que hable en primera persona, pero yo me despertaba durante 7 años a las 3.40 de la mañana todos los días. Pero estamos hablando... Para estar en Univision, claro. Cada trabajo tiene sus buenas, sus malas y sus recompensas. El señor Araiza se ha catapultado como un gran conductor. Gracias. Gracias a esa perseverancia de todos los días. Es que yo creo que aquí los perfiles son diferentes porque aquí somos gente, periodistas, mesas y naciones. Ellos actores y de repente cuando hacen este cambio se le puede complicar porque no era lo que se dedicaba comúnmente y al día de hoy ya le cansa. Bueno, pues cada quien... Vamos a otros temas porque... Yo nomás le quiero decir al negrito que no puede... Es que yo nomás le quiero decir al negrito, amiga, que no patee el pesebre. Al pesebre no se le patee. Sí, 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 hay razón. Fíjense que...